bueno se me ha ido la pinza hasta los precios muy baratos y nos vamos a hacer la mejora de icono moments vamos a entregar en esta plantilla voy a enseñar la plantilla que voy a entregar a este pillo es hora de jubilarlo ya este carvallo ya no tiene sitio después de que me ha tocado silva este nabry me ha tocado carrasco realmente mucho más meta que nabry nabry tiene unos fallos muy raros tío no sé por lo menos a mí no se me da nada bien así que vamos a entregarlo todo y a ver qué pasa pedimos la recompensa y vamos a hacer lo diferente vamos a abrir los sobres a ver que toca también vale es un poco momento de nervios bueno puede tocar algo interesante zapata acabo de entregarlo creo que acabo de entregarlo para el sobre si no me saldría repetido creo que acabo de entregarlo para el sobre por nada vamos a ver la segunda plantilla bueno aquí ya había metido jugadores menos espectaculares tenemos un lewandowski de 92 para subir la media la verdad que el precio de los jugadores ha bajado un montón salen muy baratos hacer el tema del sbc sale muy barato no llega ni medio millón me refiero sale muy barato sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cosas que han metido de los sobres de 25 jugadores más 82 83 84 sale muy muy rentable vamos a abrirlo también a ver a ver si rascamos algo acabo de ver que a chigri le ha tocado cristiano ronaldo todos que cuentan a tocar después dicen que no ha tocado a peto tira toca cristiano ronaldo todos han tocado 2 julie las casualidades no existen vale bueno vamos con la plantilla de 86 que requiere un jugador de la semana también me refiero a las cuentas tocadas no es porque sea creador de contenido y le hayan tocado la cuenta sino porque es que hay cuentas que a mí me ha pasado un año en el fifa 18 19 creo que era en el que abre los sobre y cualquier sobre de evento te va a dar algo muy bueno de hecho era de broma vale mi amigo en plan cohetido pero qué asco pero esto está los sobres no dan una mierda digo pero como que no dan nada habría el sobre un libro y muy especial el otro no sé cuánto y de repente pues que te pasa y este año no me toca nada pero nada de nada ya lo estáis viendo que ha abierto sobre medio fifa hoy recompensas sobre especial sbc iconos no toca nada así que obtienen mucha suerte o no tiene mucha suerte y a veces en el año cuando tiene la cuenta tocadita te cambia a peor o tiene la cuenta que no toca nadie de repente te cambia bien bueno continuamos para bingo tenemos plantilla de 86 con jugador del equipo de la semana y luego nos queda la plantilla de 86 comprobando dos plantillas está dando aquí problemas de conexión la verdad que va bastante mal esto significa que el juego y se va a equivocar y me va a dar un pedazo de discono que flipa cuando tú quieras cuando tú quieras por no tengo prisa sin problema como quieras o bueno después de un minuto y medio seguimos y me da error vale esto pinta bien esto pinta bien si se equivocan bueno ahora por la cara no tengo química en el equipo antes tenía química y ahora no tengo química vale vamos a arreglarlo le damos y a ver si este error nos lleva a algo te imaginas te imaginas me tocan ahora cuatro todos de la premia jalan lo firmo en un sobre random de está haciéndote el icono además es vendible yo lo firmo el tos de jalan me lo voy a pillar pero vaya lo sabe hasta hasta el papa hasta el papa sabe que me voy a pillar el tos de jalan y ya va a ser jugador final de juego tengo una gana de pillarlo tío pues bueno vamos con la otra plantilla y bueno vamos valiente vamos a entregarla vamos a darle un buchito mágico que esto junto al error de ea va a provocar un cambio en el como que nos va a dar aquí algo que no estaba preparado para nosotros y si nos va a dar algo que no estaba preparado para nosotros es algo bueno porque este año vaya tela vamos a coger el sobre electro hecho sobre los odios esto sobre los odios de los sobres electroso son la cosa más falsa que hay que los meten ahí de relleno de dan seis jugadores seis únicos entre oro y plata esta vez esto es la leche vaya está guapo a abrirlo así no en vez de escondite y tal y además que no toca nunca nada de tramo derecho al madrid lucas vázquez no sé por qué me venía a esencia y sabía que no era porque es para él me venía asensio la cabeza eso porque va a marcar un hat y al atlético de madrid este fin de semana vale por cierto vallar madrid como juega te vamos a darle vale directamente vamos a poner aquí como sigue engañando el juego un poquito vamos los fifa point por cierto vaya tela los sobres promocionales que han salido son muy buenos son muy muy buenos este creo que es probablemente el más rentable no sé por qué es que bueno sí sé por qué porque te asegura los jugadores del top de la premier y este también lo que pasa es que aquí hay tres y aquí hay cinco porque un fallo del juego vale prácticamente es lo mismo nos vamos a mi sobre vamos valiente le damos en 3 2 1 no sé si mira o no vamos roberto carlos tío bajo lo quería fichar de hecho estaba ahorrando para ficharme a arnold y a roberto carlos el medio y me toca este cuanto vale se vale para saber yo te digo yo que se estaba equivocando el juego está roberto carlos moments vale un kilo bueno doblamos lo que vale doblamos lo que vale el sbc de icono y encima un montón de jugadores interferibles para un jugador que quería yo sabía que me iba a tocar algo que a mí me gustaba y yo era hecho o era un jugador de los más top a verlo calvito y tal hay muy pocos jugadores calvitos entonces dicho de ronaldo que no creo o es algún jugador así errando un perfil medio alto bueno o roberto carlos de vieira pero lo veía muy pequeñito para vieira digo si no me sale nada bueno en este icono me hago vieira porque puesto un millón de monedas pero con la media intransferible tengo de sobra para hacérmelo y luego aparte en el mercado de transferible también tengo un montón de ellas pero vaya que yo esté reverto carlos lo firmo yo no sé tú piensas que es bueno o no a mí me hace mucha ilusión lo quería fichar ya lo dije y aquí lo tenemos aquí de banda largo tiro libre potente tiro lejano tiene con exterior regate rápido además que me viene muy bien en el equipo no tranquilo que no me quedan recuperaciones en el club y como lo meta me la cargo vamos a ver en el club como lo tengo y para que veáis que no miento es que lo quería porque mirad los laterales que tengo es un apaño totalmente porque tenga claus que no me da química aquí y tengo a este de la premier o sea de la heredidad que tampoco me da química los tengo con cuatro tanto al lateral izquierdo como el derecho aquí quitas a un random de la heredidad y metes a don roberto carlos moments y la verdad que el equipo ya y en otro aspecto vale el equipo de nuestro aspecto y a este pillo lo que tenía pensado era como lo entregué en el sbc digo no sé si me sale lo mejor voy a ir a lo que sea si no me lo hago pero no sé si hacérmelo no porque tengo jugadores por aquí para poder utilizarlo además sería un puntazo tenia vieira entrenador y el vieira jugador es una cosa un poco rara no es el jugador es como el portero delantero así que nada familia la verdad que bastante bien he tenido un poquito de suerte me ha tocado un jugador que yo quería no sé qué estilo de química ponerle realmente cuál me recomienda resistencia 95 defensa una sombra no un ancla realmente ancla creo que es la mejor ancla creo que puede ser la más buena lo que pasa que con sombras los jugadores están machetados aunque parezca que no que la estadística te ponga los números que no los números mienten vale y es como la estadística muchas veces un jugador es muy bueno y muy malo pero estadísticamente no así que sombras seguramente le meto una sombra así que nada roberto carlos momen asada de icono y bastante suerte pero además no ha tocado jalan también vendible nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao